Sonitera, sonitera, piratera, payaquera, que la baila que la cosa Paya, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor, una raza loca Baila la raza loca Encaño, enlutas, ese es un topal Todos manantiales, hermosa madre Imagínense el boludo, ese es el chéboludo Paya, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y taca, 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 taca Venga la raza loca Vamos a hacer una exclusiva Todos los casiminos Llegaron los casiminos Chipiqui, Nassar, Descuinado, Galán, Elres, Elser, Gis Viene, 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 viene Pagantada la bandera, cumbia, pera, solinera Ándale, bocho, toda la banda Así te lo baila U, D